¿Te atreverías a decirle a tu pareja no te necesito, te prefiero? Pues esta es la frase que el reconocido psicoterapeuta Walter Riso nos propone en su nuevo libro Enamorados o esclavizados, un manifiesto de liberación afectiva para ser capaz de mantener lazos profundos y auténticos con nuestra pareja sin que ello signifique perder nuestra identidad ni quedar atrapados en el círculo vicioso de la dependencia Nuestro invitado de hoy, Walter Riso, con más de 20 libros de gran éxito a sus espaldas nos da algunas de las claves para saber si estamos con la persona adecuada qué hacer para que una relación funcione o cuándo decir basta a una relación que no nos conviene Entre otras cosas, asegura que los polos opuestos, lejos de atraerse, chocan Vamos a aprovechar su presencia para hablar largo y tendido sobre uno de los temas más simples pero que a la vez más preocupan al ser humano, el amor Buenos días, bienvenido ¿Cómo estás? Es cierto eso que he dicho, que el amor no es igual a todos que tanto en España como en China, como a la gente joven, como a la gente mayor le preocupan las mismas cosas sobre el amor Cuando uno está bajo los efectos de Eros, del enamoramiento no somos ni de Marte ni de Venus somos terráqueos enamorados y eso quiere decir que sufre igual una finlandesa que un hombre de tierra del fuego o sea, somos muy parecidos en cuanto al sufrimiento en el amor porque como lo que se ha idealizado, como el mensaje que hemos manejado sobre el amor es un mensaje que ha entrado a los imaginarios de una manera errónea pues todos somos víctimas de ese mensaje que el amor es todopoderoso, que el amor todo lo puede que el amor haría cualquier cosa por ti que tú eres todo para mí que mi vida no tiene sentido sin ti entonces con esos mensajes, esas canciones, esos telenovelas el cine, Hollywood y todo eso pues nos han metido en una idea absolutamente equivocada hasta el extremo de que el amor enfermizo se ha vuelto un problema de salud pública porque hay mucha gente que está sufriendo por amor O sea, que el amor está sobrevalorado en nuestra sociedad hoy tal cual es aplancada Está sobrevalorado y distorsionado sobrevalorado porque pensamos que es el valor más importante y hay otros valores que pueden competir con el amor como la justicia o la libertad en un momento dado y por el otro lado está sobrevalorado está distorsionado porque estamos vendiendo unidad del amor equivocado ¿Cierto? Confundimos enamoramiento con amor las mariposas en el estómago o yo diría los murciélagos en el estómago lo confundimos con el amor que es una cosa más tranquila, más reposada y menos angustiante ¿No? entonces nos encanta sufrir por amor taquicardia, sudor frío una paciente me decía yo quiero sentir doctor esa sensación de ahogo esa sensación de asfixia el sudor frío por la espalda el temblor en las manos yo le dije señora lo que usted necesita es una película de terror no el amor porque el amor no es eso eso es el enamoramiento tiene una fase activa de 16 meses y desaparece entonces durante la etapa del enamoramiento hacemos las locuras más grandes como casarnos y después cuando pasó el enamoramiento ¿Qué? me despierto un día a las 3 de la mañana lo miro y digo ¿Y qué es esto? ¿Cómo me lo saco de encima? ¿De acuerdo? El enamoramiento tiene esa fase de está estipulado 18 meses ha dicho tiene una fase activa en promedio de 16 meses de acuerdo a las investigaciones antropológicas y biológicas puede durar un año o dos depende de las culturas pero es más biológico y durante esa etapa se producen una serie de transformaciones mentales y cerebrales es decir hay una serie de neurotransmisores que activan circuitos de recompensa y eso funciona como una droga placentera pero es una droga que es gratis que la tenés incorporada y que no te pueden acusar de narcotraficante o sea que la usás a discreción idealizás a la persona amada correr riesgos inútiles tenés ilusión de permanencia crees que eso va a ser siempre un sentido de fusión con el otro empezás a tener un pensamiento obsesivo y reducís toda tu capacidad idónica de placer alrededor de esa persona esa persona empieza a definirte como ser humano o sea que esto es una psicosis no es amor es una transformación Ya no sé si es bueno o malo No, no eso es una hipomanía entonces lo que tenemos que hacer es tratar de moderar un poquito eso o no tomar decisiones importantes durante ese lapso que te puedas arrepentir luego, ¿no? porque aquí lo que define el verdadero yo digo cuando usted conoce a una persona lo que define verdaderamente si esa persona es compatible con usted o no no es el coito porque tú te tomas cuatro no, cuatro no seis seis margaritas dobles y cualquier cosa que tengas enfrente te va a parecer atractiva ¿de acuerdo? pero el problema es cuando se te pasó todo eso en el poscoito ya resucitas y lo miras y le dices trabajas o estudias ¿y tú qué haces? y resulta que tienes que explicarle el chiste porque no te entendió y entonces el poscoito es cuando entra la amistad ¿sí? comer una manzana mirar a Belén Esteban por televisión o sea hacer unos planes bien extraños ¿no? pero de todas maneras el poscoito es muy importante entonces lo importante no es el embellecedor Leros sino es después de Leros cuando estamos literalmente al desnudo cuando yo te puedo ver sin la mancha del deseo con tus defectos y tus virtudes sí o las amanecidas si uno quiere saber si realmente quiere alguien amanezca con él o con ella entre piernados y véalo por la mañana o véala por la mañana huélalo ¿sí? el aliento matutino las lagañas matutinas ver sin pintura a alguien todas las cochinadas matutinas que puede haber y ahí ve si usted pasa ese examen va bien o sea que realmente el amor es eso el amor es la mezcla de tres cosas Eros tiene que haber Eros porque si no es una relación de hermanitos deseo erotismo imaginarios fantasía juegos no es genitalidad va más allá puede durar todo el tiempo hasta los 90 años pellizcar al otro jugar con el otro bueno el deseo segundo la amistad o sea la amistad es que tengamos proyectos comunes que seamos con pinches que haya humor ¿de acuerdo? que nos indignen cosas similares porque si tú eres del cucus clan y yo no soy racista la cosa se complica si tú eres de derecha y yo de izquierda no sé bueno pero si tú eres musulmana yo soy ateo entonces ¿qué vamos a hacer cuando nazca el niño? o sea tiene que haber semejanza no igualdad sino semejanza esa es la amistad la alegría de que el otro exista ¿sí? eso lo decía Spinoza y el tercer elemento viene de una tradición judio-cristiana que es el ágape es el cuidado por el otro que te lo defino en una frase de un amunu cuando le acaricio las piernas lo dijo cuando era viejo pues si era joven hubiese dicho otra cosa cuando acaricio las piernas a mi mujer no siento nada pero si le duelen sus piernas me duelen las mías entonces cuando tenemos esos tres elementos se configura lo que podríamos decir un amor completo aunque no sea perfecto pero uno va manejando esas tres cosas el enamoramiento sube, sube y después baja y se transforma en estos tres elementos juntos que los tenemos que aprender a gestionar porque nosotros sabemos gestionar algunas emociones pero no nos enseñan a gestionar el amor y el amor hay que gestionarlo como cualquier otra emoción hay que aprenderlo a manejar hay que ponerle razón al amor haciendo un poco de honor a su título como uno sabe si está enamorado o esclavizado bueno estás esclavizado cuando pasan algunas cosas por ejemplo cuando tenés un sentido de fusión al extremo de decir todo lo compartimos todo lo hacemos juntos somos tal para cual a mí cuando me dicen eso yo empiezo a sospechar de que hay algo si somos tal para cual somos iguales entonces yo ya no te puedo predecir si no hay asombro ¿de acuerdo? entonces segundo cuando pierdes tu individualidad cuando tú ya no puedes decir esta es mi identidad cuando ya me acoplé tanto a ti que ya me olvidé como era yo mis principios mi historia me vuelvo un paria afectivo ¿sí? me vuelvo un subsidiario tuyo ¿de acuerdo? el tercer elemento es el miedo el miedo a la pérdida es cuando tú tienes mucho miedo a perder al otro pues empiezas a someterte a humillarte porque como decía Krishnamurti el apego y el miedo corrompen te corrompen porque por miedo a perder al otro vas a decir sí cuando quieres decir no vas a darle gusto cuando no le quieres dar gusto ¿sí? vas a humillarte vas a perder autorrespeto ¿sí? y el otro punto importante es que no desarrollas tus vocación no desarrollas tus talentos naturales porque estás tan pendiente del otro de sus talentos naturales de sacrificarte por el otro que te olvidas de ti mismo sacrificarse es una estupidez uno no se sacrifica por amor cuando tú cuidas a tus hijos no te estás sacrificando tú lo que haces es decir qué dicha poder cuidarlos yo pagaría por cuidar a mis hijos pero tú no dices qué jartera tener que cuidar a mis hijos me estoy sacrificando por mis hijos entonces eso eso viene de antes ¿no es cierto? las abuelitas aguantaban a los abuelitos y se aguantaban mutuamente y cuando festejaban sus 60 años de aguante todo el mundo los aplaudía uno puede aguantar 60 años pero no aguantándose ¿no? sino creciendo juntos en la cultura de hoy tal y cual lo tenemos todo montado ¿sabemos amar? ¿o confundimos mucho lo del sacrificio lo que decía antes usted lo de la obsesión por el otro ¿hay más gente así de lo que pensamos? en la postmodernidad ha habido una segregación de elementos algunos han desaparecido y otros siguen y aparecen unos nuevos por ejemplo lo del aguante ha desaparecido es muy raro que encuentres un joven que te diga yo tolero a mi pareja porque la autonomía se ha vuelto un valor entonces la libertad es un valor pero al mismo tiempo las parejas de antes tenían el valor del compromiso ¿no? quizás más arraigado demasiado arraigado porque cortar costaba mucho hoy día se corta muy fácil antes de los tres años porque hay una cultura del desechable que es la cultura del consumo entonces bueno no me sirvió y adiós pero digamos que hay cosas buenas como la autonomía como no dejarte explotar no aceptar el maltrato no aceptar la infidelidad o no aceptar algo que vaya en contra de tus principios eso es lo que nunca debemos de pasar cuando estamos conociendo a alguien hay tres cosas que no puedes pasar cuando alguien no te quiere y seguís ahí esperando el milagro de la resurrección la esperanza en el amor es lo primero que hay que perder no lo último segundo cuando no te puedes autorrealizar es decir cuando tu crecimiento personal tus talentos como dije tu vocación esencial no la puedes realizar o el otro te exige que no la realices por amor empaque y váyase tercero cuando alguien viola tus principios o tus valores esenciales si si tu descubriras que tu pareja es un pederasta que harías o si tu pareja es infiel o si tu pareja es indiferente o te maltrata psicológicamente no hay que llegar a los golpes que harías está violando tu dignidad personal por eso yo digo que siempre hay que cruzar el amor con la carta universal de los derechos humanos es más cada vez que hagan el amor háganlo con la carta universal de los derechos humanos debajo de la almohada entonces ustedes la sacan de pronto le dicen mi amor acaba de violar el derecho 33 el amor no puede estar por encima de la carta universal de los derechos humanos siempre se ha dicho que los pueblos opuestos se atraen no es verdad no es verdad los pueblos opuestos terminan agarrados de las greñas y terminan a las patadas eso de que uno se complementa con el otro es un amor de prótesis lo que yo he visto he estudiado y lo que las investigaciones muestran los datos muestran claramente es que la semejanza trae los dos extremos producen déficit la igualdad que somos iguales almas gemelas entonces me aburro como una ostra porque te puedo predecir todo el tiempo nunca te voy a encontrar disfrazada de bombero detrás de un armario esperándome entonces va a ser predecible todo aburrimiento decía Schopenhauer el otro extremo es que seamos totalmente distintos pero entonces vamos a estar todo el tiempo sentados en un en un juzgado prácticamente en un estrado defendiendo nuestros derechos y justificando cada cosa que hacemos es que mira yo voy a hacer esto y porque vas a hacer eso no es que yo la estoy haciendo porque yo pienso y porque piensas así y yo pienso que no entonces cada cosa hay que justificarla es una pesadilla cuando somos totalmente opuestos tú eres derecha y yo soy izquierda ¿de acuerdo? entonces vamos a pelear mucho ser semejantes o sea ni ser así totalmente superpuestos ni ser así totalmente separados ser parcialmente superpuestos tengo un espacio mío vital mi territorio tú tienes tu territorio y tu espacio vital tenemos silencios que compartimos y tenemos un espacio que estamos sindicalizados en el amor no estamos emparejados sindicalizados ¿sí? entonces ¿qué quiere decir sindicalizados? como los obreros tú eres un obrero yo soy un obrero y los dos vamos hacia la meta luchando con la patronal entonces tú eres una persona yo soy otra pero estamos juntos en una lucha donde compartimos somos dos egos como decía Ril que anudados con ternura pero tú eres tú y yo soy yo si yo debo dejar de ser yo para hacerte feliz a ti está mal semejantes no iguales suena bien pero cada vez lo voy viendo más complicado a medida que usted está hablando lo voy viendo no digo que sea fácil lo voy viendo más complicado no digo que sea fácil sino que hay que saber elegir ¿por qué vas a elegir uno que se parezca tanto a vos? ¿por qué es más cómodo? ¿por qué vas a elegir uno tan distinto a vos? ¿por qué no elegís algo que sean parecidos? la prueba es hacerle dos chistes insisto y si se los tienes que explicar sepárate ¿de acuerdo? uno no explica el chiste cuando está con una buena pareja lo capta inmediatamente si usted es un familiar o un amigo porque ha llegado a decir que le llaman y le dicen Walter que estoy enamorado ¿y usted no se pone contento? ¿por qué? ¿no se alegra? no yo pregunto ¿de quién? primero ah, que estoy enamorada de un tipo extraordinario me lleva 35 años tiene 7 hijos y es su cuarto matrimonio yo le doy el pésame porque la probabilidad de que funcione es muy remota ¿y por qué crees que va a funcionar si ha fracasado en 4? ah, porque nunca ha amado de verdad nunca he encontrado a la mujer ideal ¿sí? mi amor lo va a curar he visto eso tantos casos entonces lo importante es de quién te enamoras de alguien compatible de alguien que te va a tratar bien a veces uno no tiene que sentir la taquicardia el sudor y todo eso uno puede entrar por la amistad y después un buen día te vas a una piscina y el tipo se sacó la ropa se puso su vestido de baño y ves que tiene sus chocolatinas tipo músculos y decís wow entonces parece un hombre y yo lo he visto como un hermanito y tú te pones tu tanga y el otro te mira el trasero y te dice wow tú me gustas entonces uno puede entrar por la amistad y llegar a leros ¿por qué la gente se enamora de alguien que no le corresponde? ¿por qué tenemos llegamos a tener apego a alguien que no nos quiere? hay varias razones la más importante es porque muchas personas tienen un esquema cognitivo que se consideran no queribles y cuando alguien los quiere se sienten como agradecidos ¿sí? yo no soy una persona que merece amor y encuentro a alguien que de pronto dice que me quiere entonces toco el cielo con las manos entonces me importa tanto que me quieran me reivindica tanto mi condición como ser humano que no me importa como me quiera ni siquiera me importa si me quiere mucho o poquito o así sea lo importante es que alguien me quiera entonces cuando tienes una baja autoestima cuando no te quieres a ti misma y ves que alguien te quiere a veces aceptas cualquier cosa esa es una de las razones ¿cómo podríamos afrontar eso? ¿es necesario aprender y saber ser conscientes de que en el amor se puede perder? es que no hay nada más incierto que el amor el amor es para valiente la gente que busca la certeza en el amor está equivocadísima es decir siempre existe la posibilidad de que el amor no funcione la probabilidad a ver posibilidad es puede puede entrar alguien en este momento y pegarme un tiro ¿es posible? sí ¿qué probabilidades hay? pues habrá una en 100 mil en 200 mil entonces una cosa es la posibilidad y otra es la probabilidad ¿es posible que tu relación no funcione? sí ¿qué tan probable es? aquí es una en 400 una en 10 mil entonces una paciente me decía ¿cómo? pero entonces hay una probabilidad pero señora es una en 10 mil entonces yo terminé diciendo que había una en 4 millones y ahí se relajó ¿sí? pero entonces ella quería posibilidad cero de fracaso y no existe ¿de acuerdo? porque ahora hay que cambiar las palabras que es otra propuesta mía no digamos te amo ¿sí? vamos a suponer que tú fueras mi pareja y que yo te dijera no te amo te estoy amando ¿tú cómo tomarías esa frase? ¿es mejor? eso es lo que me preguntarías ¿vamos para bien o vamos para mal? ¿no es cierto? ¿es mejor o peor? entonces yo te diría es mejor porque si yo te digo te amo es que ya llegué no hay nada más nada que hacer ya el amor tiene su propia inercia pero eso es mentira porque el amor lo construye uno lo hace uno si te digo te estoy amando es que estamos el gerundio me indica que estamos todos los días construyendo ¿sí? te estoy amando todos los días te estoy amando estoy construyendo estoy armando reinventando el amor entre los dos lo vamos a amar entonces uno no debería decir nos amamos es decir nos estamos amando ¿el amor entonces puede ser infinito? ¿cuánto puede durar? no la palabra infinito no la acepto es decir no estoy de acuerdo bueno sí la acepto porque si no sería imposición pero no no estoy de acuerdo no comparto eso yo rebato eso ¿hay un tiempo? el amor dura el enamoramiento ya sabemos que dura un tiempito y el amor dura hasta que tú lo hagas durar ¿cierto? es decir si tienes una buena pareja el amor va increyendo no va bajando si tienes una mala pareja va bajando si los dos trabajan para alimentar el amor y hacerlo crecer uno lo puede hacer crecer y puede durar hasta el día en que te mueras ¿para qué crees que sea infinito y en otras vidas? además existen otras vidas yo digo si hay otra vida tengo que volver a conocer a mi ex uy que pesadilla entonces no mejor que haya una sola vida si nos fiéramos de las canciones y de muchas películas tendríamos que amar incluso en otra vida hay gente que dice que amaría hasta la muerte no no y la gente que que es muy creyente en este tipo de cosas de la nueva era dice que el amor es uno tú amas solamente a una persona para toda la eternidad y todas tus vidas dime que eso no es verdad no no es verdad entonces eso es un invento de los astrólogos entonces uno simplemente uno puede elegir uno escribe su destino y uno tiene un punto de control interno que hace que que uno marque para donde quiere ir porque si no entonces los seres humanos seríamos víctimas de una providencia que nos define todo yo no creo eso si fuera eso así la vida no tendría sentido que hay de cierto en el que algunos hombres solamente buscan sexo en sus relaciones es un tópico por cada 50 hombres dependientes sexualmente hay una mujer dependiente sexualmente la mayoría de las parafilias que son trastornos sexuales la mayoría de las parafilias son de los hombres y no de las mujeres o sea que tú consultas el DSM4 revisado el DSM5 que son un manual estadístico de los trastornos y encuentras que casi todos son de los hombres donde más nos parecemos en las parafilias es en el masoquismo pero el hombre ahí supera a la mujer como 51 ¿y por qué es esto? algunos piensan que es biológico que el hombre como Ellen Fisher que es una antropóloga que habla del amor muy interesante la posición de otros biólogos es que el hombre el macho está para desparramar genes y que la mujer no pero culturalmente uno pensaría hay investigaciones nuevas que muestran que la mujer puede ser tan promiscua como el hombre las hembras por ejemplo de los gonobos que son los chimpancés más avanzados se parecen mucho a los humanos es impresionante lo que hacen desarrollan lenguaje y todo las hembras gonobas lo que hacen es desarrollar tener sexo con muchos machos al mismo tiempo muchos ellos hacen las pases haciendo sexo todo el tiempo se la pasan haciendo sexo y es una sociedad muy sexual ¿sí? y también es homosexual pero entonces las hembras tienen sexo con todos los machos entonces como ningún macho sabe quién es su descendencia todos cuidan a los hijos entonces lo que hace la mujer la mujer la hembra es sacar un seguro ¿sí? si tengo relaciones con 10 machos los 10 van a ser los padres ¿sí? entonces están descubriendo que también hay otras estrategias de las hembras en determinadas especies para salvaguardar la especie entonces hay otra cuestión que es más cultural ¿no? es decir cuando tú indagas si la mujer es más dependiente efectivamente si encuentras que hay una proporción mayor en mujeres 3 a 1 4 a 1 dependiendo de las culturas hay más mujeres dependientes que hombres dependientes el hombre es más dependiente sexual eso no cabe duda parecería que el hombre entra por el sexo y llega al afecto la mujer entra por el afecto y lleva al sexo aunque hay excepciones obviamente ¿no? pero la tendencia podría ser esa de acuerdo a algunos antropólogos de acuerdo a algunos biólogos ¿y es un mito lo de que el hombre tarda más en enamorarse que la mujer? no, pero es un mito total no es un mito es un super mito yo he visto hombres que se enamoran en 30 segundos 30 segundos he visto hombres de 80 enamorados de mujeres de 17 he visto hombres no, pero es impresionante no eso no he visto diferencias ni conozco investigaciones que muestran diferencias en eso obviamente hay diferencias en el cerebro de la mujer y en el cerebro del hombre procesamos una información distinta ¿cierto? la mujer la procesa más en paralelo quizás pueda hacer más cosas al mismo tiempo el hombre más secuencial la mujer es más apaciguadora el hombre es más violento pero que seamos de Marte o de Venus no creo tanto ¿sabes? cuando estamos enamorados somos terráqueos fuera de control ¿y qué pasa con el amor dubitativo que también dicen que puede ser un poco más típico de hombres no sé si está de acuerdo cuando alguien te quiere pero luego no quiere estar contigo pero luego te busca pero realmente no lo quiere se nota más en los hombres quizás porque los hombres tienden a tener más amantes que las mujeres entonces es un amor dubitativo el de los amantes pero yo la verdad que yo no he encontrado mucha diferencia el humor dubitativo es muy peligroso es muy malo cuando estoy lejos de ti te deseo cuando estoy cerca de ti en el poscoito te odio entonces ni contigo ni sin ti ¿qué hacemos si nos encontramos ante un caso así? busque una buena maleta una maleta sí empaque la ropa bien empacadita la sierra y sale corriendo no hay nada para hacer es decir con un amor dubitativo pues te tienes que ir no puedes saltar al compás del otro es que si alguien duda que te ama no te ama además yo no soy una acción en una bolsa donde tienen que ver cuánto cotizo momento a momento ya a mí me dicen algunas pacientes es que él me pidió un tiempo para pensar si me ama o no y ¿cómo así? usted tiene que pensar si la aman o no bueno listo tiene razón le digo yo démosle un tiempo démosle una semana ¿le parece bien? ¿una semana no más? no démosle más doctor como se ve una semana es muy poquito ¿cuánto quiere que le démosle? démosle seis meses ¿él tiene que pensar seis meses si la ama? ¿usted no tiene una pizca de dignidad en alguna parte? pues si alguien duda que la ama no la ama entonces yo no estoy de acuerdo con eso discutámoslo lo mío es una terapia directiva ¿no? es una terapia cognitiva entonces nosotros discutimos con los pacientes y sacamos a flote las cosas y discutimos sus creencias pues si alguien duda entonces usted debería decir quizás quizás usted invente su manera de decir pero quizás podría decir mira piénsalo decide mientras tanto yo abro las puertas voy a salir con todo lo que se arrastra y camina si se me da la gana y no huele ¿de acuerdo? y yo voy a conocer más hombres me voy a abrir a la vida y entonces cuando tú vuelvas a ver si yo estoy disponible o no de todas maneras te aviso desde ahora que me produce desamor que no me quieres ¿de acuerdo? porque es increíble que si no te quieran tú sigas pegada a la esperanza de que el otro piense a ver si te quiere o no entonces tienes un problema de dependencia afectiva ¿no? entonces ahí empezamos a trabajar y a tratar el problema de la dependencia ¿y qué sucede cuando te dicen mira no no quiero una relación contigo por el motivo que sea pero no paro de llamarte y ver si estás ahí y estoy ya rehaciendo en mi vida pero sigo llamando ¿es otro tipo de dependencia? sí, sí, sí puede ser que dependas porque tú eres muy amable le das buenos consejos lo invitas a almorzar eres como una mamá lo apachuchas cuando estás tiene frío entonces me pregunto cuando ese hombre llama ¿por qué le contestas? estamos hablando de sentido figurado ¿por qué le pasas al teléfono? ¿por qué no lo sacas del Facebook? ¿no lo sacas de todas partes? y pones el teléfono de él y pones un no grande ya sabes cada vez que te llama no le pasas no te merece quien te lastima no te merece quien no te quiere pues es una cosa por lo menos para estar en pareja como ser humano sí ¿qué no? si lo ves en la calle tirado lo vas a ayudar pero no te merece en pareja quien no te quiere entonces si la persona hace eso es que te quiere como otra cosa entonces como tú estás esperando que te quiera como pareja cada vez que te llama alimenta tus esperanzas entonces ¿qué estás esperando? que le caiga un ladrillo en la cabeza y que entonces te diga oh sí ayer me di cuenta que te amo si eso estás esperando nunca hay que esperar ese milagro por favor retire ese cor salgase de ahí no se meta ahí tenga un poquito de autoestima un poquito de dignidad y autorrespeto ¿y qué pasa con las infidelidades? porque usted dice que la infidelidad es una decisión que se toma la fidelidad bueno la fidelidad ole bueno las dos cosas son una decisión sí pero yo no generalmente cuando hablo de infidelidad no digo que sea una decisión porque tú te puedes ir a un te voy a poner el ejemplo te vas a un congreso de periódicos digitales te tomaste cuatro margaritas dobles y entonces terminaste enredado con un tipo y no fue un problema de decisión sino fue falta de decisión tu cerebro estaba un nubilado ¿no? la fidelidad es no es ausencia de deseo no es que no te guste nunca pues entonces yo estoy enamorado de vos y no me va a gustar nunca más nadie eso no es cierto si yo te si tú estás enamorada de mí y no te gusta ningún otro hombre pues yo te meto en un ascensor como Brad Pitt y Tom Cruise y te dejo encerrada cinco horas y vamos a ver qué pasa ¿de acuerdo? entonces depende depende la fidelidad no es ausencia de deseo no es estar en una playa y que pase un adonis de esos que no sudan malditos adonis que no sudan ¿sí? y son no tienen un pelo son de pelo largo parecen son perfectos entonces ¿qué dirías? ¡qué hombre tan guapo! eso no es infidelidad la fidelidad es autocontrol y evitación a tiempo ¿de acuerdo? es decir aquí tengo a mi esposa mis hijos por poner un ejemplo y te conozco y tú me gustas y yo te gusto y nos coqueteamos entonces yo pienso lo que tengo aquí es importante no lo quiero poner en peligro porque tú me gustas mucho y sé que si salimos a tomar un trago vamos a terminar en un motel entonces no quiero hacerlo entonces saco un crucifijo y te digo va de en retro satanás entonces es una decisión autocontrol autocontrol stop no quiero volver a verla ¿de acuerdo? no te quiero volver a verte y evitación a tiempo escapo antes entonces tú estás de minifalda haces cuatro cruces de piernas y yo me topo los ojos y me escapo ¿de acuerdo? fidelidad es y llegar a mi casa si soy honesto y decir vea conocí a Susanita y Susanita me gusta mucho ayúdame no quiero volver a ver a Susanita entonces y ella si mi señor es inteligente no se va a ofender porque me gusta Susanita me va a decir esa bruja no la volvás a ver ¿de acuerdo? entonces vení a ver qué hacemos o la otra opción es no contarle todo a la pareja o sea me gustó Susanita yo ya decidí no voy a la Susanita es una decisión mía y ya decidí que no voy a correr ningún riesgo que voy a ser fiel ¿para qué le voy a contar y preocuparle? si yo ya sé que voy a ser fiel si no tuve nada que ver ahí o sea que usted recomendaría evitar riesgos evitar riesgos claro si quieres ser fiel si quieres ser infiel pues tú decides y maneja los costos después pero si alguien quiere ser fiel sí claro es no jugar con fuego entonces estás en el trabajo y llegó una muchachita muy simpática muy querida y te coquetea y la mujer te gusta pues entonces no hacerte el idiota no decir no pasa nada no es importante pero en el fondo sabes que te encanta y que ese día cuando vas a trabajar que sabes que va a estar ella te pones tu camisa distinta y te perfumas distinto o si es ella se peina distinto ¿sí? o se pone un vestido un poquito más ajustado ¿sí? y está pendiente si él llega o no llega pues todos esos son indicadores por Dios ¿cierto? entonces yo tengo un libro que se llama jugando con fuego que explico eso ¿no? ¿se puede sentir amor por dos personas a la vez? no me cabe duda se puede sentir por dos he visto casos en que se siente por tres que tienen el eros en una parte porque el tipo es como un semental italiano y le fascina el ágape en otra parte porque es como un profesor de filosofía como un buda que no como un búho no habla pero te escucha entonces es un amigo perfecto y el ágape los domingos en misa pues o sea entonces están enamorados del cura del profesor y de alguien que le hace el salto de cucaracha pero o sea el kamasutra 33 pero lo que quiero decir es si he visto muchos en que se enamoran de dos ¿qué se hace? pues ahí tiene que tomar una decisión entonces se trata como un problema como como desarrollar estrategias de resolución de problemas hay que perder algo ¿sí? pero entonces esas personas tú lo llevas por el lado del amante sepárese vásele con el amante y dicen no, 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 no soy capaz entonces quédese con su marido y suelte el amante no, 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 no soy capaz entonces veamos todas las ventajas del marido y veamos todas las ventajas del marido entonces es muy difícil generalmente suelen ser procesos más largos que tomar una decisión ¿sí? pero si es un problema que hay que resolver un problema afectivo cognitivo que hay que resolver no puedes estar con los dos generalmente eso se resuelve porque alguien se cansa ¿sí? es decir se cansó el amante entonces dice el amante ya no me quiere ver se consiguió otra mujer entonces alabado sea el señor bendito sea se acabó el problema decidió él no decidió usted o que mi marido se enteró y me dejó pero el problema ahí que viene puede ser otro que mi marido me dejó le digo al amante tengo una gran noticia para ti mi marido me dejó podemos estar juntos y el amante dice ¿qué? Dios mío ¿y ahora qué hago? ¿cómo me la saco de encima? porque yo la quiero solamente para el sexo no la quiero por otra cosa entonces suelen enredarse mucho esas cosas ¿no? entonces pero hay que tomar decisiones uno el que está con dos personas no creen que la pasan muy bien ¿eh? el que tiene esa doble vida sufre mucho a veces ellos piden cita muchas veces mejor dicho ellos son los que piden cita no lo piden ni la tercera en discordia o el tercero en discordia ni el marido sino ellos ayúdeme no quiero estar más con esta doble vida porque estoy harto de mentir y estoy harto de esto una relación de amante dura en promedio dos años dos años de mentiras dos años de engaños es muy difícil perdonar eso es muy difícil yo diría que un 5% 10% de las personas perdonan eso en cambio una relación de aventura es más fácil porque me tomé los margaritas me enredé y ya no sabía ni quién era y salí corriendo por la mañana semidesnuda por un patio de un hotel entonces me salí por la ventana y me escapé y bueno y me siento mal esa aventura es más perdonable la perdona más fácil la mujer que los hombres es decir cuando tiene que ver algo sexual los hombres son mucho más complicado que la mujer para perdonar y eso quizás tenga que ver con algo de la posesión machista ¿cómo podemos conseguir la liberación afectiva? usted habla en el libro que es algo fundamental para poder amar para el buen amor pues yo pienso que es un proceso es una revolución que uno lo va adquiriendo poco a poco pero yo doy cuatro pautas que son muy fáciles no son fáciles pero sí son muy muy entendibles pues que es quitar la obsesión en el amor quitar el miedo en el amor defender el propio yo la propia identidad y manejar una relación en la cual yo pueda tener una libertad esencial es decir cuando yo tengo esas cuatro cosas ¿qué estoy construyendo? estoy construyendo un esquema de independencia afectiva ¿sí? estoy construyendo un amor donde yo puedo gestionarlo y puedo manejarlo ¿sí? no es el amor el que me lleva de las narices como un cordero para todas partes yo respondo como un colon inflamado ¿sí? a los sentimientos y entonces voy saltando no, no soy yo el que toma control entonces entonces hay gente que dice ah, pero cuando uno está enamorado no puede tomar control cuando uno está bajo los efectos del enamoramiento no puede tomar control es verdad pero cuando uno está ya en el amor con Eros, Fide y Agapa sí puede tomar control ¿sí? entonces la liberación afectiva implica que que yo pueda tener acceso al desarrollo de mi libre personalidad ¿de acuerdo? pese al amor y por encima del amor si el amor me obstaculiza el desarrollo de mi libre personalidad prefiero estar solo y libre bueno, pues muchas gracias Walter 24 libros con este no sé si le queda algo por contar sobre el amor pues me queda un tema ¿sabes? yo cuando empecé a escribir del amor llevo este mi libro 9 sobre el amor yo dije tengo 10 temas del amor y quiero escribir un tema en cada libro y eso fue lo que hice y me queda un tema que no sé si escribirlo no, creo que sí bueno es sobre cómo quitarse al ex de la cabeza y del corazón ¿no? sí es decir yo creo que debería describirlo sí como como casi que aprender a olvidar pero no se puede así pero sí cómo cómo manejar lo del ex cómo elaborar un duelo afectivo ¿sí? de la mejor manera posible ¿no? y ese es un libro que tengo pensado y quizás ese sí si sale es mi último libro sobre el amor porque yo creo que ya dije todo lo que tenía que decir ya si alguien quiere más cosas sobre el amor pues hay muchos autores que escriben mejor que yo y que sabemos bueno pues gracias por sus consejos por aceptar la invitación y a todos ustedes si quieren tomar las riendas de su vida sentimental Walter Riso enamorados o esclavizados gracias si algo en el estómago lo confundimos con el amor que es una cosa más tranquila más reposada y menos angustiante ¿no? entonces nos encanta sufrir por amor si taquicardia sudor frío una paciente me decía yo quiero sentir doctor esa sensación de ahogo esa sensación de asfixia el sudor frío por la espalda el temblor en las manos yo le dije señora lo que usted necesita es una película de terror no el amor porque el amor no es eso si eso es el enamoramiento tiene una fase activa de 16 meses y desaparece entonces durante la etapa del enamoramiento hacemos las locuras más grandes como casarnos y después cuando pasó el enamoramiento ¿qué? me despierto un día a las 3 de la mañana lo miro y digo ¿y qué es esto? ¿cómo me lo saco de encima? ¿de acuerdo? el enamoramiento tiene esa fase de está estipulado 18 meses ha dicho tiene una fase activa en promedio de 16 meses de acuerdo a las investigaciones antropológicas y biológicas puede durar un año o dos depende de las culturas pero es más biológico y durante esa etapa se producen una serie de transformaciones mentales y cerebrales es decir hay una serie de neurotransmisores que activan circuitos de recompensa y eso funciona como una droga placentera pero es una droga que es gratis que la tenés incorporada y entonces el poscoito es cuando entra la amistad ¿sí? comer una manzana mirar a Belén Esteban por televisión o sea hacer unos planes bien extraños ¿no? pero de todas maneras el poscoito es muy importante entonces lo importante no es el embellecedor el eros sino es después del eros cuando estamos literalmente al desnudo cuando yo te puedo ver sin la mancha del deseo con tus defectos y tus virtudes sí o las amanecidas si uno quiere saber si realmente quiere alguien amanezca con él o con ella entre piernados y véalo por la mañana o véala por la mañana huélalo ¿sí? el aliento matutino las lagañas matutinas ver sin pintura a alguien todas las cochinadas matutinas que puede haber y ahí ve si usted pasa ese examen va bien o sea que realmente el amor es eso el amor es la mezcla de tres cosas eros tiene que haber eros que si no es una relación de hermanitos deseo erotismo imaginarios fantasías juegos no es genitalidad va más allá puede durar todo el tiempo hasta los 90 años pellizcar al otro jugar con el otro bueno sufre igual una finlandesa que un hombre de tierra del fuego o sea somos muy parecidos en cuanto al sufrimiento en el amor porque como lo que se ha idealizado sobre como el mensaje que hemos manejado sobre el amor es un mensaje que ha entrado a los imaginarios de una manera errónea pues todos somos víctimas de ese mensaje que el amor es todopoderoso que el amor todo lo puede que el amor haría cualquier cosa por ti que tú eres todo para mí que mi vida no tiene sentido sin ti entonces con esos mensajes esas canciones esos telenovelas el cine hollywood y todo eso pues nos han metido en una idea absolutamente equivocada hasta el extremo de que el amor enfermizo se ha vuelto un problema de salud pública porque hay mucha gente que está sufriendo por amor o sea que el amor está sobrevalorado en nuestra sociedad hoy tal cual está sobrevalorado y distorsionado sobrevalorado porque pensamos que es el valor más importante y hay otros valores que pueden competir con el amor como la justicia o la libertad en un momento dado y por el otro lado está sobrevalorado está distorsionado porque estamos vendiendo unidad del amor equivocado ¿cierto? confundimos enamoramiento con amor las mariposas en el estómago o yo diría los muros se pueden acusar de narcotraficante o sea que la usas a discreción idealizas a la persona amada correr riesgos riesgos inútiles tenés ilusión de permanencia crees que eso va a ser siempre un sentido de fusión con el otro empezás a tener un pensamiento obsesivo y reducís toda tu capacidad idónica de placer alrededor de esa persona esa persona empieza a definirte como ser humano o sea que esto es una psicosis no es amor es una transformación ya no sé si es bueno o malo no, no eso es una hipomanía entonces lo que tenemos que hacer es tratar de moderar un poquito eso o no tomar decisiones importantes durante ese lapso que te puedas arrepentir luego porque aquí lo que define el verdadero yo digo cuando usted conoce a una persona lo que define verdaderamente si esa persona es compatible con usted o no no es el coito porque tú te tomas cuatro no, cuatro no seis seis margaritas dobles y cualquier cosa que tengas enfrente te va a parecer atractiva ¿de acuerdo? pero el problema es cuando se te pasó todo eso en el poscoito ya resucitas y lo miras y le dices trabajas o estudias y tú ¿qué haces? y resulta que tienes que explicarle el chiste porque no te entendió ¿te atreverías a decirle a tu pareja no te necesito te prefiero? pues esta es la frase que el reconocido psicoterapeuta Walter Riso nos propone en su nuevo libro Enamorados o Esclavizados un manifiesto de liberación afectiva para ser capaz de mantener lazos profundos y auténticos con nuestra pareja sin que ello signifique perder nuestra identidad ni quedar atrapados en el círculo vicioso de la dependencia nuestro invitado de hoy Walter Riso con más de 20 libros de gran éxito a sus espaldas nos da algunas de las claves para saber si estamos con la persona adecuada qué hacer para que una relación funcione o cuándo decir basta a una relación que no nos conviene entre otras cosas asegura que los polos opuestos lejos de atraerse chocan vamos a aprovechar su presencia para hablar largo y tendido sobre uno de los temas más simples pero que a la vez más preocupan al ser humano el amor buenos días bienvenido ¿cómo estás? es cierto eso que he dicho que el amor no es igual a todos que tanto en España como en China como a la gente joven como a la gente mayor le preocupan las mismas cosas sobre el amor cuando uno está bajo los efectos de Eros del enamoramiento no somos ni de Marte ni de Venus somos terráqueos enamorados y eso quiere decir que no es igual